Hola, muy buenas tardes amigas y amigos, coahuilenses, a toda la gente que ha estado pendiente de mi estado de salud. Quiero comentarles que dentro de las especulaciones que se han dado en los últimos días, la realidad es que ingresé el día lunes a las 7 de la mañana a un hospital aquí en el norte de Saltillo, en carácter de urgencia, pero por mi propio pie, lo cual fue atendido con una arritmia muy fuerte y lo cual me provocó hacerme una serie de estudios que ha desencadenado en algunos procedimientos, como un cateterismo que me practicaron el día de ayer, otros procedimientos que son normales en este tipo de situaciones. El día de hoy entré también a hacer una resonancia magnética. Todo el día de hoy estaré haciéndome otro tipo de análisis, esperando los resultados para el día de mañana, lo cual espero que me den de alta y poder regresar a casa el mismo día de mañana. Sin embargo, habrá otros procedimientos que están ya en opción para dos o tres semanas podérmelos practicar. Pero quisiera dejar en claro que mi voto será en contra de la reforma del Poder Judicial, que estoy haciendo todo lo posible por asistir a la sesión, que bajo especulaciones de que esto podría ser un pretexto para no acudir al Pleno, es totalmente falso, estoy tratando de hacer todo lo que me indican los médicos para estar listo, defender a México, defender nuestras instituciones y votar en contra de la reforma del Poder Judicial, como una convicción que dentro de la propia bancada del Partido Revolucional Institucional, que en Coahuila hemos vivido la división de poderes, la estabilidad, el equilibrio, la actuación del Poder Judicial para muchos temas como los indicadores de seguridad, los indicadores de generación de empleo, la economía de Coahuila y sobre todo la estabilidad y la paz social con la que se habita aquí en mi estado. Nos vemos pronto, solo quería dejar muy en claro que mi voto será en contra de la reforma del Poder Judicial y que estoy haciendo todo lo posible para que los médicos me puedan dar de alta y seguir con los procedimientos que me indicaron más delante por el bien también de mi salud. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.